El día de hoy vamos a probar la base con mayor cobertura del universo. ¿Será esto cierto? ¡Hola! Bienvenidas una vez más aquí a mi canal, a mi página. Les mando besos, muchísimas gracias, saludos a todas mis chicas de Facebook, de YouTube. No se les olvide seguirme en todas mis redes sociales que van a estar apareciendo aquí en pantalla. Y por supuesto van a estar linkeadas todas así rapidito para que nomás le den clic y las lleve así rápido, rápido. Oigan, el día de hoy ya lo miraron. Vamos a estar probando una de las bases que a mí me, o sea, a mí me llamó mucho la atención esta base de maquillaje porque promete ser, pues, la base con mayor cobertura del universo. Dios mío santo. Y que dura hasta 16 horas. ¿Será que la probemos por 16 horas? No lo sé. Ok, chicas. Les estoy hablando de esta base de maquillaje de la marca de Berma Blend. Esta, bueno, la marca yo sí la conocía, pero esta base en especial la miré en donde creen ustedes en TikTok. Señora, sí es que en TikTok. Uno se encuentra cada cosa y miré que tenía, bueno, miré que una chica la estaba utilizando y Diosito santo, qué cobertura. Me quedé yo, ¿qué? ¿Es en serio esto? Yo tuve que correr a comprarla. Pero, o sea, este yo lo compré desde hace mucho, chicas, pero apenas sí me llegó. Por eso apenas les estoy haciendo la reseña. Me muero por probarla. De nuevo, les recuerdo, yo no tengo tanta imperfección, plebes, pero yo soy fan de esas bases de maquillaje que son alta cobertura. No para todo el tiempo, pero sí para ciertas ocasiones en las que me quiero ver bien flawless, bien perrona. Por ejemplo, fotos, plebes, que yo quiero lucir un rostro casi perfecto, que no se miren imperfecciones y demás. Yo dije, no, este yo lo tengo que probar aquí en el canal, en la página, que las plebes lo miren. Si sirve, tengan por seguro que yo les voy a decir, vayan a comprarla. Si a mí realmente no me funciona tanto como dicen, dicen que funciona, pues también se los voy a hacer saber y ya ustedes decidirán si la compran o no. Les cuento, plebes, que esta base de maquillaje me costó 40 dólares. O sea, barata no es, mi amor. Se llama Dermablend Flawless Creator. Es un pigmento líquido multiuso, así es como le llaman ellos. En realidad, chicas, esta no es una base normal. Estos son pigmentos puros, puros. Y para las que no entiendan, es, por ejemplo, una base de maquillaje como esta que yo tengo aquí, está revuelta con muchas otras cosas y a esto le ponen pigmento, que es lo que nos da la cobertura. Entre más pigmento, mayor cobertura va a tener la base de maquillaje. Bueno, esto es solamente pigmento. Es por eso que claman que tiene una cobertura extrema, obviamente. Pero ¿será que este tipo de bases nos hace bien a nuestro rostro? ¿No nos irá a sacar granos? ¿No nos irá a resecar? Porque al ser puro pigmento, debe de ser muy pesado. Pues ahí les va las especificaciones que esta base tiene. Dice número uno que no pesa nada. Zero weight. Así lo manejan ellos. Nada, nada, nada. Brinda acabado natural y te deja una piel aterciopelada. O sea, olvídense que quede totalmente mate, ni tampoco va a quedar así como estilo mojadito. Además, dice que es libre de agua y de aceite para que puedan ustedes difuminarla de una mejor manera. Dice también que es la número uno recomendada por dermatólogos. No es comedogénico. Esto quiere decir que no nos va a sacar granitos. Ya fue probado en piel sensible y no pasó nada. Fue probado en personas con alergias y también no pasó nada. Es libre de crueldad animal, libre de fragancia, lo cual me parece perfecto para personas que tengan su piel como muy sensible. Eso es muy bueno. Libre de sulfato de sodio. Que para las que no sepan, este componente, el sulfato de sodio, lo que hace es irritarnos de repente la piel. Para las personas que tengan su piel muy delicada. A mí no me hace mucho. Y ahí les va lo mejor, que a mí fue lo que más me llamó la atención. Es que estos pigmentos, ustedes los pueden utilizar no nada más así por sí solos. No. Lo pueden utilizar en su base de maquillaje para brindarle mayor cobertura. Además, también lo pueden utilizar con sus sueros, los que utilizan en las noches y en las mañanas. También lo pueden mezclar con su crema hidratante para formular como una tipo BB Cream. O sea, tiene demasiados usos. Además, también lo pueden mezclar con su protector solar, chicas. O sea, tiene muchos. Por eso se llama multiusos. Y además, dice que no te va a dejar el rostro apastelado. O sea, son muchas cosas las que dice. Son muchas cosas. Algo que quiero mencionar antes de empezar con la prueba es que esta base supuestamente dura 16 horas, pero acabo de leer que las dura utilizándolo con el polvo de la misma marca Dermablend. Ahí no se especifica claramente. Yo no tengo el polvo, no lo compré, pero igual la voy a estar probando así por muchas horas para ver qué tal nos luce el rostro. Dios mío, vamos a acercar a esa cámara chica y vamos a comenzar. Les, como se pueden dar cuenta, yo voy saliendo de bañarme y me dejé mi cabellito chino. Miren, hacía mucho, mucho, mucho que no me dejaba mi cabello así suelto y todo eso. Y es que ahorita con la maternidad se me está cayendo la peda, bebés. Y pues no quiero como que jalarlo mucho. Muchos me preguntan que sí, ¿qué utilizo en el cabello para tenerlo así chinito? Les voy a dejar el link del producto. Es un producto de Paul Michel que a mí me gusta mucho. Es un gel, pero que no te deja duro el cabello. Pero bueno, esa es otra historia. Ahí, búsquenlo abajito, se los voy a dejar. Miren, así es como viene. Viene en un cartoncito la base de maquillaje y ya cuando yo la abro, plebes, me doy cuenta que es de vidrio completamente. Así que hay que tener muchísimo cuidado porque si esta cosa se nos llega a caer, especialmente para las que tenemos vitro piso, esto va a ser un desastre. Así que con mucho cuidado, ahí les dejo. Viene con un gotero, plebes. Vean, aquí está el goterito y les voy a explicar por qué. Lo que pasa, chicas, es que aquí en la cajita nos dice, dependiendo las gotas que ustedes le pongan, va a ser la cobertura que les va a brindar. Una gota es la menor cobertura y cuatro gotas es máxima cobertura. No se necesita tanto producto en el rostro para alcanzar esa cobertura máxima. Así que vamos a comenzar, chicas. Lo voy a abrir y voy a tratar de agarrar. Yo lo voy a utilizar solito. No lo voy a mezclar con ningún otro producto. Quiero ver qué tanto, o sea, qué tanta cobertura nos brinda por sí solo. Chicas, antes de aplicarlo, voy a estar poniendo este primer. Es el Porefessional. Este me sirve para rellenar mis poros. Ya el rostro lo traigo completamente preparado. Nada más me faltaba esto. Ya puse crema hidratante. Ya puse también un suero debajo. Pero sí me faltaba aplicar un rellenador de poros. Pues para que sea una rutina normal. Así como yo aplico normalmente mi maquillaje. Vamos a poner aquí también en la nariz. Y ahí está, chicas. Vamos a ponerlo así. Híjole. Oigan, olvidé decirles cuál es el tono que yo escogí. Yo pedí la 43W, si no me equivoco. Déjenme ver aquí. Sí, 43W. La W quiere decir que traía un subtono cálido. Warm. O sea, amarillo. Y vean, ahí está. Vamos a ver. Creo que a lo mejor sí pude atinarle un poquitito. Quizá, creo que es muy parecido a mi tono de piel. Vamos a ver qué tal. Ojalá que no oxide. Ahí está. El subtono me gusta, ¿eh? Porque sí es amarillito. Pero no es un amarillo como Humero Simpson. No. Es un amarillo bonito. Leves, tiene una muy buena cobertura. Pero ¿saben qué? A pesar de esto, o sea, sí es un subtono cálido. Pero también lo estoy mirando como tipo oliva. Y vean, sigo poniendo. Puse nada más tres gotitas aquí en la esponjita. Y sí me... O sea, me ha cubierto, vean. Voy a bajarlo aquí al cuello. Para tratar como de difuminar la tonalidad de mi cuello con la de mi rostro. Se mira muy nice. Leves, se mira muy bonita en el rostro. ¡Wow! Pero sí me brinca un poquito el tono. Miren, sí me brinca un poquitito. Pero vamos a ver si lo podemos arreglar un poquito. Ya sea con corrector y polvos y todo eso. Pero se mira muy lindo. Déjenme, me voy a acercar para que ustedes puedan ver mejor. Porque vean qué bien se mira. Vean esos furos, chicas. Los furos se miran increíbles. O sea, sí, mi piel está preparada y todo. Pero se mira muy padre. Miren, no se mira como grasosa. Pero tampoco se mira mate. Definitivamente sí es un acabado natural. Voy a aplicarla de este lado también. Miren, esta. Este es el lado fresco. Y vean cómo sí oxida. Pero un poquitito. Aquí está fresco. Y se mira un poquitito más amarillito. Un poquito más clarito. Y ya aquí se va como mezclando con tu piel. Vean eso. Y es muy fácil de aplicar, plebes. Es lo que me estoy dando cuenta. No hay necesidad como que de pasar muchas veces la esponjita para borrar líneas ni nada de eso. Chicas, así es como se mira. Voy a aplicar corrector y, bueno, el contorno del rostro. Y ahorita vuelvo. Plebes, ahí está la base ya puesta completamente como normalmente lo haría. Me estoy mirando en el espejo, chicas. Y la base se mira increíble. Les quiero mencionar que sí sellé la base de maquillaje con un polvo translúcido. Recuerden que todos los productos se los voy a dejar abajo listados con link y todo. Pues lo sellé con un polvo translúcido porque recuerden que el acabado era natural. Y aunque me gustaba como se miraba, sentía que no me iba a durar tanto ya que mi piel de repente sí tira un poquito de grasa. Así que tuve que sellar. Chicas, oh my God. Se mira súper bonita la base. Muy, muy, muy linda. Con una cobertura muy bonita también. No sé. O sea, hasta ahorita, hasta ahorita, hasta ahorita me está gustando muchísimo. La miro, la miro, la miro. Y ¿saben qué? Algo que me gusta es que no miro que se ponga en las líneas de expresión. O sea, yo tengo muchas líneas en esta parte de aquí. Y no se nota mucho la línea de aquí, de la sonrisa también. No siento que se note tanto a pesar de que puse el polvo. No sé, chicas. Hasta ahorita me está gustando mucho. Les voy a enseñar. Son las 11 de la mañana. 11.14. Y así voy a durar con ella, no sé, hasta más tarde. Vamos a ver qué tal, chicas. Entonces, hasta ahorita les puedo decir que me está gustando mucho. ¿Le ves? Así es como vamos. Ya son las 2 de la tarde. 11, 12, 1, 2. Como 3 horas. Y miren. Así es como se va notando. Se nota de aquí. Ya se me empieza a notar esta partecita de acá. ¿Saben qué? Olvidé poner el fijador de maquillaje. Ay, me está mirando. Olvidé poner el fijador de maquillaje. Entonces, no sé, ya me estoy sintiendo un poquitito grasosa. Un poquitín. Pero hasta ahorita creo que se mira bastante bien plebes. No la he puesto así como que mucho a prueba ni nada porque pues no andaba en el sol ni mucho menos. Pero sí, ustedes saben que cambiar a una niña y todo eso es un show. Pero pues ahí está. Así es como se va mirando. Hasta ahorita me está gustando. Miren, se las acerco. 8 y media. Así es como se mira. Miren, ya son las 7 y media. Vean ahí quiero que vean. 7 y media de la tarde. Y así es como se mira mi cara. Así es como se mira. Vean por un lado. Por otro. Traigo otra ropa. Porque después es que salimos ahí afuera y me puse pues otra blusita y un sueltacito. Porque está haciendo mucho, mucho frío. Pero para que no piensen que es otro día ni nada. No, es exactamente el mismo. Y así es como se mira plebes. Péguenle una buena, buena, buena escaneada a esta base de maquillaje. Para que tomen en cuenta y tomen nota de todas esas cositas que dicen, me gustaron, no me gustaron. Ok. Mi piel, chicas, viéndola así de cerquita porque realmente la quiero ver así, así, así de cerquita. Mi piel se mira muy bien. La base de maquillaje ahí sigue. Esto lo empezamos a las 11 de la mañana. 11, 12, 1, 2, 8 horas. Van 8 horas utilizando esta base de maquillaje. No la he retocado en ningún momento. No la he arreglado en ningún momento. Quería poder ver exactamente cómo se miraba después de tantas horas, sin retoque alguno. Ahí dice que la puedes retocar y todo, pero no. Ese no es mi objetivo. Yo quería ver qué tanto duramos, hasta dónde se podía estirar esta base. Como ustedes pueden ver, la zona T está bastante grasosa. Pero eso es normal en mí. Yo siempre les he dicho, todo alrededor de mi cara siempre es muy, muy normal. Pero la zona T es la que más me da batalla. En esta ocasión no utilicé primer que es para la grasita. Solamente puse el rellenador de poros. O sea, te hace mate, pero no te mantiene mate. Y otra cosa que no hice y que fue mi culpa es que no puse fijador de maquillaje. Te los mencioné en un clip anterior. No puse fijador. Así que, pues, este fue el resultado. La base de maquillaje, les digo, no se ha desvanecido. No se ha metido en los poros. Eso me gusta mucho. En esta parte de aquí está marcada esta línea. Pero esta línea, chicas, es una línea con la que yo batallo todo el tiempo, desde hace como unos dos o tres años. Que, por cierto, yo utilicé Botox en esta parte. Y me encantó y lo quiero volver a hacer. En cuanto yo lo pueda hacer, lo voy a hacer porque se me elimina esta línea. Y me encanta cómo se mira. No se me ha metido en las líneas de aquí de la frente. Se mira bastante bien. Yo creo que lo único que yo miro es la zona T. Está grasosa. En la punta de la nariz, sí, ya se me fue la base por completo. Y en esta parte de aquí se me movió un poquitito, chicas. Y es que me tuve que acostar con la niña porque se quería dormir. Entonces, como que arruñarla y todo eso. Y ella como que me agarra la cara. Y bueno, fue difícil, fue difícil hacer esta prueba porque yo casi no utilizo maquillaje durante el día por lo mismo. Que agarro a la niña y no me gusta que se esté manchando. Ni mancharle su ropa ni que ella se manche sus manitas. Entonces, ella sí me estuvo así como que agarrando y yo entré que me hacía para atrás y para adelante. Y aquí se nota que se desvaneció un poquito, que se movió. En esta parte de aquí también se nota muchísimo que se quitó la base de maquillaje. Y eso es debido a la grasa que tengo aquí en el rostro. A ver, entonces después de haberles dicho todo lo que yo noto en este momento en mi cara. Les voy a decir los puntos que yo noto en esta base que son buenos. Lo primero es que tiene buena cobertura. Tiene una muy excelente cobertura, chicas. Yo no puse tanto producto y a mí, pues vean. O sea, me pude hacer casi toda la cara y la cobertura es bastante buena. Lo segundo es que es muy fácil de aplicar. Bastante fácil. No requiere de ninguna técnica. Es simplemente agarrar una brocha o una esponjita y aplicártela. Si ustedes quieren una mayor cobertura, utilícenla con una brocha y estoy segura que les va a dar el doble cobertura de lo que yo tengo ahorita y con la misma cantidad. Así que ahí les paso el dato. Algo también que me gustó mucho es que el tono al principio se miraba como muy amarillo, pero después de ponerle los polvos como que se compactó bastante bien con el tono de tu piel, con los polvos. Y la base de maquillaje, no sé, siento como que se mezcló e hizo un muy, muy, muy buen match con mi piel y eso me gustó mucho porque no todas las bases lo hacen. Sí dura, sí. La duración, no sé si dura 16 horas porque no, pues les dije, yo no compré el polvo de Dermablend. Así que, pues no sé. Utilicé un polvo translúcido, pero pues como ven, no hizo que me durara 16 horas. Puedo decir que esto ahorita traigo muy buena base, simplemente les digo es la zona T, pero de que dura, dura. Ahora, la terminación, chicas, es muy, muy, muy natural. Entonces, mis plebonas que tengan su piel grasa, por favor, tomen en cuenta eso, que deben de utilizar, número uno, un primer para balancear esa grasa, o sea, para ahí apoderarse de ella y que se retrase la segregación. Muy, muy importante. Para mis chicas de piel normal o de piel seca, no creo que necesiten poner nada porque la base trabaja solita. Es muy bonita. La terminación que te dejan en el rostro es muy, muy, muy linda. Pero yo sí, les digo, es muy rara. Mi piel, de repente, un día está bastante bien y no necesito ningún primer que batalle con la grasa. Y hay otras ocasiones en que sí, como lo es en este momento. Así que, mucho ojo con eso. Algo que me encantó de esta base es que no oxida, no cambia de tonalidad. Y si cambia es muy poquito, muy, 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 muy poquitito. Y eso a mí me encantó porque, pues, ya si no batallo tanto, vean, me quedó un tono muy bonito, a pesar de que al principio se miraba así como que, ah, caray, ¿qué está sucediendo? Pero me gusta mucho esa situación. Luego, también, algo que les quiero comentar es que es muy liviana. Hice mis notas porque no quería que se me olvidara. Es muy liviana, chicas. No se siente que andan maquilladas. A pesar de que es una base de alta cobertura y mayormente ese tipo de productos, su consistencia es bastante pesada. Y no, esta no se siente pesada. No sientes que andas maquillada. Así que eso también es un punto muy, muy bueno. Punto malo. Yo no le encontré punto malo, please. En realidad, no le encontré punto malo. Me parece increíble que lo puedes utilizar como una base como tal. Me parece increíble que lo puedas mezclar con tu hidratante. Me parece increíble que lo puedas mezclar un poco con tu protector solar y hacerte una BB Cream. O sea, me parece bastante bien. $40, creo que vale la pena invertir en esto. Está chiquito el pomito, eso sí, pero recuerden que es muy poquita la cantidad que ustedes necesitan para lograr un efecto de alta cobertura. Y bueno, si ustedes lo mezclan con un hidratante, pues es menos cantidad la que van a necesitar. Así que yo considero que es una muy buena inversión esta cosita de aquí. Si ustedes sufren de marcas de acné, de rosácea, acné muy rojo, creo que esta es una base que les puede servir porque recuerden que no es comedogénica. Así que no les va a alterar su acné. Al menos eso es lo que dice. Es dermatológicamente probada. Los dermatólogos la recomiendan. Así que yo en lo personal creo que esta base sí vale la pena, please. Que ustedes la compren, que ustedes la tengan. Es como de esos productos que los puedes utilizar en cualquier ocasión dependiendo el modo en que lo utilices. Pero nada que este producto está bastante bueno. Yo le doy un 10. Fíjense, yo puras cosas buenas le miré. En realidad no le encuentro nada mal. Así que ahí tienen ustedes, chicas. Ahí les puse ya todas las capas sobre la mesa. Ustedes pueden ver cómo se mira después de 8 horas. Si la compran, si la utilizan, por favor cuéntenme qué tal les fue con este producto. Díganme si les funcionó, si no les funcionó, si les gustó, si no les gustó. Ay, yo estoy ansiosa de leerlas. Recuerden que les voy a dejar el link aquí abajito para que sepan dónde la pueden comprar. Y si la compran, pues me van y me dicen por allá por Instagram. Yoshi, ya la compré, la voy a probar. Mis chicas, yo aquí me despido porque ya es más tarde y ya quiero quitarme este maquillaje que traigo en la casa. Ya me quiero ir a ver la tele un ratito, a tomar mi cafecito. Así que yo desde aquí les mando un besote y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.